... ...de secada en los años 60 para el cultivo agrícola... ...sólo la gente mayor de la Janda puede guardar en su memoria... ...como era la laguna que dio nombre a la comarca gaditana. Este humedal interior fue durante siglos el más extenso de España... ...su estratégica situación frente al continente africano... ...lo convirtió en un área de descanso obligado... ...en paso de las millones de aves migratorias... ...que cada año cruzan a través del Estrecho de Giraltar... ...su gran biodiversidad se potenciaba por la desacobertura vegetal... ...crecida sobre aguas dulces y de escasa profundidad... ...vertidas por el río Barbate y sus afluentes... ...numerosas pinturas rupestres dan testimonio. Esta zona llana que tenemos aquí es lo que antiguamente estaba inundado... ...y creaba una de las lagunas más grandes de Europa... ...y la más grande de España... ...tenemos vejera allí... ...Benalup... ...y Facinas... ...que ese triángulo imaginario es el que antiguamente se inundaba... ...y era la Janda... ...en la época de máxima inundación... ...era una laguna muy grande... ...de casi 10 kilómetros de largo y 4 de ancho... ...y en el periodo estival... ...con menos lluvia... ...se creaba progresivamente... ...un sistema de pequeñas lagunas interconectadas. ...pese a las intensas transformaciones desde su desecación... ...el medio natural de la Janda sigue acogiendo importantes poblaciones... ...de especies de aves amenazadas... ...grullas, garzas o anátidas... ...tanto residentes como migratorias... ...que encuentran refugio y alimento... ...en los retazos de humedal que persisten... ...como arrozales y canales... ...así como en el ecosistema agrícola y forestal. ...todo esto está en una gran reserva de la biosfera... ...que es la reserva de la biosfera intercontinental del Mediterráneo... ...que va desde la Sierra de las Nieves... ...pasando por Grazolema, el Genal, los Alcornocal... ...y el Estrecho que lo tenemos aquí al lado... ...la única zona no protegida curiosamente es la Janda... ...queda como un parche sin protección... ...cuando precisamente es una de las zonas... ...que tiene mayor potencial ecológico... ...porque los valores que tiene ahora mismo... ...incluso de secada ya los tiene... ...la cantidad de aves que hay... ...y nosotros entendemos que hay una solicitud hecha... ...para que se declare zona de especial conservación... ...por la Unión Europea. A pesar de estos valores ecológicos... ...la depresión de la Janda y sus humedales... ...no han sido considerados espacios naturales a proteger... ...hasta ahora. Las noticias que llegan desde el Gobierno Central... ...de primero el interés que muestran por... ...por conocer la situación... ...y por trabajar en... ...en resolver el conflicto administrativo que existe... ...pues ha sido una noticia... ...bueno, la mejor noticia que hemos tenido... ...en los 25 años de trabajo de la Asociación. Cada vez está más cerca ese sueño de recuperar la Laguna de la Janda... ...porque lo que está haciendo el Ministerio... ...a instancia de las asociaciones ecologistas... ...y fundamentalmente de la Asociación de Amigos de la Laguna de la Janda... ...es iniciar un expediente de posesión del dominio público... ...de las seis mil y pico de hectáreas... ...que en su momento, en el año 64 del siglo pasado... ...se determinó que era dominio público... ...que fue sancionada como una sentencia... ...del Tribunal Supremo. En realidad, notificación oficial... ...no hemos recibido por parte del Ministerio... ...y bueno, pienso... ...desde esta comunidad pensamos... ...que no es más que una declaración de intenciones... ...porque claro, es una declaración que creo que choca frontalmente... ...con la realidad jurídica de propiedad privada. El pasado 2 de febrero, en el Día Mundial de los Humedales... ...el Ministerio de Transición Ecológica concretó... ...que en la Janda se realizará un proyecto para restaurar... ...en una primera fase, hasta 2025... ...las áreas de la antigua laguna... ...que aún experimentan periodos de inundación... ...durante los episodios de fuertes lluvias... ...con una superficie estimada... ...de algo más de mil hectáreas... ...no se aclaran asuntos tan delicados... ...como el contencioso existente... ...sobre la titularidad de terrenos... ...si son de dominio público o son privados. El Gobierno actual es el primero que ha iniciado algo... ...que no es algo que puede hacer de forma voluntaria... ...sino es que es una obligación... ...es que se le ha notificado... ...que estos terrenos son públicos con documentación... ...y se les ha requerido por parte de las asociaciones... ...que estamos promoviendo esta recuperación... ...que se inicie el expediente. Nosotros tenemos inscripciones registrales... ...de muchas de estas fincas... ...que son de tiempo inmemorial... ...de antes de los años 50... ...o sea, antes de la desecación... ...y jamás, en ningún sitio... ...aparece que haya demanio público. Aunque la propiedad vecinal de la laguna... ...fue otorgada a los habitantes de Bejer... ...por la Real Chancillería de Granada... ...en el siglo XVI... ...en 1822, durante el trienio liberal... ...es usurpada cediéndose en propiedad privada. A mediados del siglo XX... ...la fiebre desarrollista sacudía a Europa... ...en España, el hambre de la posguerra... ...ayudó a justificar... ...la oleada de drenajes de humedales... ...para cultivo agrícola. En 1949, se procede al deslinde administrativo... ...de los terrenos públicos... ...para desecar las lagunas de La Janda. Se otorga en propiedad... ...a José Moret... ...la laguna... ...toda la extensión de la laguna... ...y desde ahí se ha ido transmitiendo... ...generación a generación... ...hasta, antes del proyecto de la desecación... ...que la laguna... ...toda estaba dividida... ...en fincas, propiedad privada. El fracaso de la iniciativa privada... ...para desecar las lagunas... ...provocó que en 1964... ...se procediera al rescate de la concesión... ...por parte del Estado... ...con los consiguientes efectos... ...en su titularidad pública. Según el doctor y profesor en Derecho... ...Pedro Brufao... ...las inmatriculaciones a favor de particulares... ...han de ceder ante su carácter de pertenencia... ...al dominio público... ...y al Estado competirían... ...todos los derechos y obligaciones. Y en base a una sentencia... ...del Tribunal Supremo del 67... ...determinan que de las 9.000... ...hectáreas que antiguamente ocupaba la laguna... ...hay aproximadamente 6.000... ...que son terreno público... ...pero que nunca se ha llegado a recuperar... ...después de esa sentencia del Tribunal Supremo... ...y se ha mantenido... ...el uso privado del terreno público. Ha habido una connivencia absoluta... ...de las administraciones públicas del Estado... ...tanto del Gobierno Central... ...como posteriormente... ...cuando se crean las autonomías... ...del Gobierno de la Junta de Andalucía... ...hay que tener en cuenta... ...que las empresas... ...que tienen... ...que están utilizando... ...como si fueran suyos estos terrenos... ...son de familias muy poderosas... ...jerezanas... ...algunas de ellas... ...muy vinculadas al franquismo... ...y que cuando en época de Franco... ...la sentencia del Tribunal Supremo... ...determina que esto es público... ...en ningún momento se le requirió... ...que desalojaran estos terrenos... ...sino más aún... ...aquí venía Franco a cazar. Según la comunidad de regantes del Barbate... ...tras el rescate de la concesión... ...los únicos espacios que pasaron a integrar el dominio público... ...fueron los ocupados por la obra civil... ...caminos, canales, presas y embalses... ...como reflejarían las actas de la Comisión de Valoración... ...ahora, la comunidad da suministro a 15.000 hectáreas... ...con gran variedad de cultivos y auge del leñoso. Es que turismo ornitológico existe... ...la emigración sigue pasando por aquí... ...hay zonas donde se ha recuperado con éxito... ...el águila imperial... ...un patrimonio natural tremendo... ...y existe y convive... ...con la actividad económica... ...que es de lo que se trata yo creo... ...este sería un proyecto emblemático a nivel europeo... ...recuperar la mayor laguna de un país... ...una de las mayores de Europa... ...en la zona de mayor tránsito de aves... ...de toda Europa que el Estrecho de Gibraltar... ...esto sería algo fantástico como marca de España... ...algo fantástico como posibilidades económicas en la zona". Los cambios hidro y orográficos desde la desecación... ...suponen una complejidad técnica para una recuperación integral... ...sin embargo pequeñas actuaciones con humedales... ...pueden ya suponer un impulso para el retorno de especies... ...como los moritos, gansos, flamencos o abutardas... ...que ya pintaban nuestros antepasados en el Paleolítico... ...la tremenda capacidad de regeneración... ...de los ecosistemas acuáticos... ...y la situación de la janda en el paso continental... ...del corredor migratorio de aves... ...serían factores decisivos.